Los dirigentes del transporte no están de acuerdo con el impuesto al rodaje que plantea el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas para el mantenimiento de la red vial. Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado, señaló que no están en condiciones de asumir la incidencia de esa tasa, aunque solo sea 12 dólares al año. Es un dólar mensual que aparentemente no significa mucho, pero para nosotros en nuestros costos operativos y en la tasa inflacionaria que se produce al fin de año, por los altos costos que tenemos que cancelar, la incidencia que esto causa es alta. Según Ortiz, otros grupos deberían aportar para afrontar la problemática de la falta de mantenimiento de la red vial. Existen grandes empresas avícolas en todas las vías intraparroquiales, intraprovinciales. Existen grandes empresas porcícolas al interior de la provincia. La asociación de ganaderos, los señores ganaderos, ellos hacen apología de sus grandes instalaciones, de todo lo que ellos tienen. Que sean ellos también los que nos ayuden a aportar. Cuestionó además que no hayan avances en el plano jurídico de la vía Luac Santo Domingo. Nosotros venimos pagando peaje desde hace muchísimo tiempo. Y cuando nos resuelven el problema de la Luac Santo Domingo, yo creo que algo se tiene que hacer a nivel gubernamental. El dirigente expresó que en cuanto a la instalación de los radares, los conductores deben regirse la norma, pero rechazan que el sistema se convierta en recaudatorio. Tenemos que ser regidos, pues. En ese sentido tenemos que aportar y colaborar. Lo que no podemos entender es que se salga del procedimiento y el tema se convierta en una situación recaudatoria, que también se lo hemos manifestado al doctor Fiallo. Ya la transportación y la Unión Provincial de Transporte Pesado, que lideró el tema, ya dio una muestra cuando tuvimos problemas con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Mañana se prevé que se reúna el ministro de Transporte con los dirigentes de los diferentes gremios. Una comisión de Santo Domingo acudirá a la cita para abordar el funcionamiento del peaje en la vía Quevedo, el precio de los combustibles, así como el conflicto de competencias entre la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Empresa Pública Municipal de Transporte.